El veto no significa que el presidente no esté de acuerdo, sino que el veto puede significar que lo que quiere es que los proyectos se... que esté de acuerdo en una parte o que no esté de acuerdo en ninguna parte. En este caso, lo que hizo el presidente fue no firmarlo, pero mandó un proyecto más completo, más integral y sobre todo para que nadie se quedara detrás. Hay que tener bien claro que el presidente Juan Orlando es el que ha estado enfrente de la pandemia. Entonces, él y como líder de Sinajer, él conoce bien a todo el recurso humano que ha estado enfrente. Entonces, él tuvo la oportunidad de poder tener como una visión un poquito más amplia, ¿verdad? El doctor Mauricio Oliva es un médico, un hombre muy comprometido, un hombre de mucho diálogo, que fue el que tuvo la iniciativa y de hecho fue el que presentó la iniciativa y fue la que nosotros discutimos, pero al final lo más importante es que el liderazgo de ambos y el compromiso que tienen ambos por fortalecer el sistema de salud de nuestro país. Diputada, si son personas inteligentes y personas que miran por los trabajadores de la salud, ¿por qué no presentaron este proyecto mucho antes? Bueno, lo más importante y sobre todo la visión que han tenido ambos es que todos en el marco de esta pandemia, los que están en primera línea se han nombrado. Creo que si yo le enseño una fotografía a usted, a usted y a usted, la misma fotografía, puedan tener las tres diferentes puntos de vista. Lo que significa es que de acuerdo a la experiencia que usted tiene, así va a ver la fotografía. Entonces, insisto, el presidente Juan Orlando ha estado al frente de la pandemia, es el que ha tenido más comunicación con todos los talentos humanos, es el que sabe quiénes son los que realmente han estado en primera línea. Diferente a nosotros, que como legisladores hemos estado más como yo, en mi caso que trabajamos en el sector de salud, pero en los que no han tenido comunicación o no están directamente con el sector salud, de alguna manera no nos permitió ver como el árbol, el bosque completo, ¿verdad? Y esa es la ventaja que ha tenido en este caso el presidente, ¿verdad? Pero no estaría aprovechando esta crisis el presidente Juan Orlando Hernández para buscar una tercera reelección, porque eso es lo que se puede interpretar y así lo han interpretado otros sectores e incluso diputados. Mire, fíjese que en este momento yo estoy sacando un diplomado en comunicación en crisis y eso me ha dado a mí la obligación de poder revisar cómo los presidentes de todo el mundo han liderado este proceso y la verdad que el vocero número uno en esta crisis en todos los países es el primer mandatario, el primer ministro o el presidente, en todo el mundo. El presidente reiterado en ocasiones ha mencionado que él no va por una reelección y además el Partido Nacional en su estatuto claramente establece que no va a avalar ningún candidato que haya sido reelecto. Entonces, le mencionaba que él lo ha reiterado. Si él, ustedes creen que él tiene intenciones de reelegirse, no soy la persona yo indicada, tendrían que usted ir a consultar a él. Sí le voy a decir que hasta hoy, como miembro del Partido Nacional, en forma reiterada, él lo ha dicho, que no vaya a la reelección y además, insisto, en la reciente convención se modificó el estatuto del Partido Nacional donde claramente establece que no se va a apoyar ningún otro candidato que vaya por una reelección. Así que, si ustedes consideran que el presidente está interesado, no se tendrían que irle a preguntar directamente a él. Pero, ¿cómo creerle al presidente de la República cuando así dijo en las dos ocasiones anteriores y se quedó? Bueno, vuelvo a insistir, creo que los dos tienen sus liderazgos. El doctor Mauricio Oliva, una de las cosas que me ha permitido admirarlo a él es su paciencia, su tolerancia, su templanza, su capacidad de escuchar, su capacidad de consenso. Es una de las características que tiene el doctor Mauricio Oliva, por cual realmente yo lo admiro por eso, porque los berrinches que hemos visto en el Congreso Nacional, solamente un señor con mucha experiencia los ha podido tolerar tranquilamente. Indudablemente, el doctor, el presidente Juan Orlando, tiene su liderazgo, ha sido presidente en dos ocasiones con una marcada diferencia, ha logrado liderar claramente esta crisis, es un hombre muy comprometido con el país y justo en este momento el presidente sabiendo el compromiso que tiene, que es fortalecer el sistema nacional de salud de nuestro país y garantizar también que todos los que están en primera línea tengan su estabilidad laboral, la intención fue ampliar este decreto. Creo que aquí ambos presidentes están plenamente comprometidos para garantizar y cuidar la vida de los nueve millones de habitantes y sobre todo cuidar y guardar la bioseguridad y la tranquilidad emocional de todo lo que está en primera línea.